Buenas, voy a hablar sobre una leyenda del fútbol y es el Giampiero Combi. Él fue un futbolista italiano de los 1920 y 1930 que jugaba como arquero y fue uno de los mejores en su posición. Combi era un arquero muy elegante y consistente, con gran agilidad y habilidad para atajar tiros. Tenía buenos reflejos y siempre estaba en posición. Él jugó toda su trayectoria en Juventus, donde ganó cinco títulos de la Liga Italiana. Él ayudó a Italia a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1928 y la Copa Mundial de 1934. Giampiero Combi, que le decían el nombre de Goma por su gran desempeño en el arco, fue uno de los mejores arqueros y futbolistas de todos los tiempos y una de las grandes leyendas en la historia del fútbol italiano.